Vamos a situarnos. Entonces, el tema de la calculadora, el cambio que yo hacía en la calculadora era básicamente para ver, bueno, era un poquillo para quien hubiese trabajado esta, la otra. Calculator Prep, esta es la que tenemos en, aquí, Calculator Prep, que es esta, la de iOS en lugar de la de Windows. Vale, entonces cogí la de Windows y hice una adaptación a lo que se hace en esta. Vamos a ver cuáles serían las diferencias. Entonces, si partimos de la de Windows, bueno, en esta tengo, esto si lo descargáis va a seguir, Master sigue estando aquí, vale, aquí tengo un commit, eso, que comentábamos en clase, que no entiendo muy bien. Estando esto igual ahora da unos errores, pero haciendo un checkout aquí debería ir bien. Si la descargáis en casa debería, siempre va a estar por defecto en Master, esto es una rama que cree para eso. Vale, y aquí, pues eso, está todo igual, pero aquí no hay error. Esto me rayaré con ello porque estoy intrigadísimo de qué está pasando. Vale, entonces, nada, nos venimos a esta versión, ejecutamos Master, vamos a repasarla, ver cómo está aquí y ver qué es lo que queremos. De hecho, podríamos ir adaptando, estoy pensando que voy a abrir casi el enunciado de examen para que lo viéramos, pues, cómo sería esta parte. De hecho, porque es una de las principales que, de lo primero que pedía. ¿Dónde tengo? Debo tener por aquí el examen, en algún lado. Sí, tal cual, vale. Entonces, la historia es hacer esta. Vale, vamos a hacer esta calculadora, que no es exactamente la misma que teníamos ya hecha, que debería salir por aquí en algún momento. Ahí estamos. Vale, esta es la original que había hecho yo. Y aquí, no sé si se puede apreciar, porque también con los, bueno, por la distribución, aquí, al ser alargado, parece que estos botones dan la sensación de que son alargados, pero son cuadrados, realmente, si lo medís. Vale, esto lo especificaba ya aquí. Esto es el clásico efecto óptico, que no sé si ya lo sabéis, ¿no? Que al ser la propia pantalla alargada, hace que los veamos más alargados. De hecho, curiosamente, aquí, sin buscarlo deliberadamente, pero como se corrige, siendo más achatados. Aquí, claramente, son más achatados. ¿Por qué? Aquí la distribución que habíamos hecho era, más o menos, que teníamos el display calculadora, esto de aquí, con un peso de 3F. Esta fila, con un 0.66, para que estos botones fueran un poco más pequeños que los otros, y todos estos tenían uno. Entonces, la referencia sigue siendo por estos botones, a los que todos le hacían el mismo peso. Pero sí que se fuerza que este tamaño de aquí, sea tres veces el de un botón. Vale. De hecho, si nos fijamos, si comparamos con esto, ya la diferencia, en realidad, lo de que quitar una fila fue forzado para que, al poner los botones cuadrados, esto se iría muy arriba. Y casi no quedaría espacio para el display. Entonces, quité los M's y quité una fila para que tuviera también más sentido. Lo primero sería limpiar código para pasar lo siguiente, si queremos acercarnos a esto, ¿no? Entonces, podríamos simplemente, esta fila entera, nos la podemos cargar sin más, y luego de aquí, me sobra, esta no la usaba, y esto era el C de estas tres, más la barra. Y quitaba estas de aquí. Entonces, esto se quita hasta aquí, y me parece, ya queda cuatro, me parece que ya estaría. Con eso ya tendríamos la distribución, o sea, ya tendríamos más o menos lo mismo que se pide aquí. Aquí quitaríamos esta fila, a ver, vamos a ver, primer paso. Vale, lo tenemos, con la única diferencia es que también nos vamos a cargar esto y lo vamos a convertir en el AC. Esto ya era una pista, porque si ejecutamos la otra de aquí mientras hago eso, vamos a verla, vamos a ver que ese sí que tiene un AC. Entonces, nos va a sobrar también este, y vamos a tener aquí un AC, y ahora nos va a quedar pendiente conseguir que este botón ocupe el doble. Vale, entonces, para eso aquí habría que pasarle un peso. Yo sí que le pasé un peso por defecto, pero puedo pasarle aquí otro. Modifier, tengo que el botón podía recibir un modifier para modificar cosas, ya. Esto ya estaba hecho, me parece recordar, ¿no? Entonces, modifier.weight, vamos a ver si nos va, 2f, vamos a ver, entonces este tendría el doble de peso. Ahora, vamos a ver la otra calculadora, o no, porque no ejecutó esta en ello. Vale, ahí la tenemos. Entonces, bueno, esto también era un guiño, para que viéramos de dónde venía la historia. La historia era imitar esta calculadora. Y aquí hay unas diferencias significativas. Y aquí, esto no es simplemente el peso. Primero lo del botón, que es el doble, ahora vemos si lo hemos conseguido. Lo otro que pedía tenía que ver con cómo están distribuidos los espacios aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay botones forzosamente con un ratio, bueno, redondos en este caso, ¿no? Para ser redondos, aunque se está redondeando, el ratio es el mismo que el de un cuadrado. No, simplemente le metemos el redondeo. Pero lo importante es que el alto sea el mismo que el ancho. Entonces, esto se está forzando con el modifier aspect ratio. Este de aquí. Bueno, de hecho, me fui justo al botón que tiene el doble. Vale. Fijaos, AC tiene un aspect ratio 2F y un peso 2F. Pues básicamente va a haber que copiar esto a la nuestra para hacer este botón también así. Pero todos los botones van a tener que pasar a tener este aspect ratio. En este caso, la mayoría son cuadrados. Forzado con este atributo. Vale. Ahora bien, ¿cuál es la historia? Aquí sí vemos la estructura de base. Columna, box. Vale, tenemos un box que dentro tiene una columna. Vale. Este box ocupa todo el espacio, mete un background y un padding. Nada más. Sirve como para meter el primer padding y una estructura de base. Y la columna dentro de este box se va a alinear en button center. O sea, básicamente estamos alineando la columna en el fondo de este box. Vale. Entonces estamos empezando, básicamente, esto lo que es es que estamos colocando las cosas de abajo a arriba. Con esto ya nos acercamos, ya podéis ver a dónde va y con la idea de la pantalla ocupa todo el espacio que dejen los botones. O sea, los botones van a estar forzados por, primero por su, ¿cómo se organiza esta pantalla? Esta pantalla se organiza así. Primero tenemos que cada botón va a tener un peso dentro de un row. Eso va a hacer que forzosamente el ancho esté ocupado. Por ejemplo, si cogemos esta fila, que sería arquetípica, la de 4, vemos que por pesos distribuyo en el ancho de la pantalla. Entonces lo primero que tengo definido como variable de partida es el ancho de la pantalla. Y el ancho de la pantalla, con 4 botones, cada uno con su peso, va a forzar el ancho de los botones. Ya tenemos el ancho de los botones. Ahora, el aspect ratio ese que fuerza que el alto sea igual que el ancho, nos está dando el alto de los botones. Con lo cual, ya tenemos el alto de los botones y por cómo están posicionados, vamos a tener alto hasta aquí. El alto de todas estas filas va a venir definido hasta aquí. Y encima de eso está el display. Yo no le estoy dando pesos a la distribución vertical original. Viene dada por sí sola por donde están colocados, apiñados de abajo arriba. En este caso, la distribución del display viene de abajo arriba desde los botones, en lugar de de arriba abajo distribuyendo pesos dentro de la columna. ¿Se entiende? ¿En qué parte te perdiste? O sea, pero se entiende, quiero decir, entendemos bien por qué estos botones tienen su ancho, ¿no? Por el peso. Ahora, entendemos por qué tienen su alto, por el aspect ratio. Claro, si yo mantuviera los pesos como lo tenía antes, voy a tener dos cosas que chocan. Llega un momento en el que es compatible que tú tengas indicaciones de distribución de espacio, pero que choquen entre ellas. Entonces tienes que ver cuál priorizas. Yo, solo por haber puesto todos los elementos de la columna pegados al fondo, tener este ancho determinado, el ancho de los botones y que el alto de los botones venga forzado por el ancho, todo esto hasta aquí, de aquí para abajo, está ya colocado. Bueno, o sea, era eso. Era eso. Y entonces la pantalla queda encima. Bueno, era eso con un paso más, porque aquí lo que hace, déjame recordar, tengo las filas estas, row, 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 bueno, y el texto que está encima, el display sería esto. El texto, vale. Y este texto tiene... fillmax width, tiene un padding, no, pero este texto no está ocupando... Hay una diferencia. Este texto no está ocupando todo el espacio que le dejan. Este texto podríamos comprobar, por ejemplo, podemos ponerle un background para verlo. Lo que está... En este caso no es exactamente lo mismo. Hay una aparición... Me valía con esto, pero es una aparición más. Aquí el texto ocupa un cierto espacio por encima de esto siempre, y luego encima de todo lo que hay es espacio vacío. Porque este texto no lo estamos expandiendo a todo. Ahora os preguntaré cómo se podría expander a todo, a ver si se os ocurre. Esto me parece que lo podríamos ver con un background... No, pero con el modifier. Y el panel... Eso, vamos a ver. Punto background, color, punto... Pues vamos a ponerlo en azul y a ver si cambia algo. Vamos a ver el texto exactamente dónde está. Ahí estamos. Entonces vemos, el texto no es lo que yo pedía. No está ocupando toda la pantalla. Está simplemente encima porque lo que hemos dicho, hasta aquí el espacio está definido. Y ahora, ¿qué pasa por encima? Pues porque me coloca el display que no tiene asignado un tamaño... Esto no tiene asignado una altura. Es, bueno, sí, perdón. También viene de abajo a arriba. Es la que le obligan sus paddings y el tamaño de la letra. Vale. Y lo coloca por encima. Pero es que por encima todavía sobra espacio. Este espacio no tiene nada. Este espacio está por el hecho de que todo lo demás está colocado de abajo a arriba. ¿Se entiende? ¿Cómo haríamos si quisiéramos que el display ocupase todo este espacio? Con Filmax High te va a ocupar toda la pantalla. Y se va a comer los botones. No sé si os acordáis que lo que habíamos visto es que cuando no tienes otros pesos le puedes poner un único peso cualquiera. Y eso ocupa todo el espacio que te dejan. ¿Sí? Da igual el valor que tienes. Da igual porque no está comparando con otros. Le pongo el 1 porque entiendo que sea lo más razonable. Y creo que había hecho la prueba con 0 y no funcionaba. Ah, pero le quité el color. Entonces no arreglamos nada. Ah, hay que... Para poder apreciarlo habrá que dejarle también el color, claro. Bueno, me movió... Ya me movió el texto para arriba que ya es indicativo. Con eso ya lo vemos. Pero bueno. Yo pensaría que tendrías que darle peso a todo lo demás menos a eso. No sé por qué. No, pero así no... No, porque el concepto de... Bueno, a ver, a lo mejor yo ya estoy familiarizado porque se hacía algo parecido con... El padding o algo de esto. Esto ya no creo que tenga que... Déjame ver. Porque aquí por un lado tenemos... Que le estoy metiendo el background después de este padding de 32 de PES en vertical. Es este padding. Si le meto el background por dead podemos hacer la prueba de siempre. Para recordar que esto del orden es relevante. Meterle este background aquí. Y ahora este espacio de aquí y este de aquí nos va a desaparecer porque era el padding vertical. El otro padding ya es el del box. Si fuerzo el padding... Si fuerzo el padding yo creo que primero se va a comer el texto. Ves, ahora ya tenemos eso. No, pero podría meter... ¿Tú qué dices? Meterle más padding. No, no. Pensé que por el hecho de ir después del... Del peso. Que por necesidad, como tiene que meter un padding... Y va a mover todo el... Ah, no. Yo creo que el peso no cambia nada por ponerlo antes o después del padding. Creo que el peso sí que es independiente. Es un atributo que va con respecto a los otros pesos. El background y el padding sí que cambian. Por eso lo entendemos. Porque primero le pongo el fondo azul y luego le meto un margen hacia adentro. O le meto el margen hacia adentro con el fondo por defecto. Y luego le pongo el background. Entonces eso sí que es sentido que cambie. Lo que acabamos de hacer. Entonces la idea sería, en la otra, hacer las modificaciones para que quedase como esto. En esos dos aspectos. Ahí el padding está pintado azul también. Claro, ahora está pintado azul. Antes no lo estaba. El cambio que acabo de hacer es mover esta línea que estaba debajo por encima. Para que me preguntaba él por qué había esos espacios. Entonces eran esos 32 de aquí y 32 de aquí que no estaban ahí. ¿Vale? Bien, entonces yo creo que casi incluso... Bueno, no cierro porque habrá que copiar cosas. Vamos a ver entonces... Bueno, primero vamos a retomar donde estábamos el cambio que ya habíamos hecho. Vamos a ver, voy a ir ejecutando. En este caso, ¿cómo alineas el texto para abajo? ¿En el que estábamos, dices? Ah, no, habría que meter ese texto dentro de algo. Habría que cambiar el texto por un box. Sí, si queremos arreglar esta de aquí... Claro, yo mi display en la de Windows, eso ya no era un problema. Porque quiero recordar que ya no era un texto directamente. Ya estaba en origen metido dentro de algo para hacerlo. Sí, porque yo antes tenía esto. Claro, yo todo esto era un box con el texto aquí abajo. Y dentro de un box sí que lo puedo posicionar aquí. La diferencia es que él utiliza solo un text y por eso lo hace de la otra manera. Bueno, ahora ya no se ve, ¿no? En el que veíamos antes, cuando él lo posicionaba encima de los botones, como dejaba espacio por encima, el texto ya estaba siempre abajo. Solo lo alineaba a la derecha. Pero si quisiéramos arreglarlo una vez hemos expandido... Lo que pasa es que, digamos, la duda sería más bien si tiene utilidad expandirlo o no. Yo lo pedía explícitamente, pero... No, pero es que eso había surgido. Claro, es que un text, incluso ni siquiera lo puedes centrar. Dentro de un text, si le metes altura, te quedas siempre un poco más arriba del centro. Que le había pasado a mucha gente. Entonces, claro, hay siempre que hay que meterlo dentro de otra cosa. No, pero es que tiene un box. ¿Eh? Pero es que tiene un box, estaba ahí. Ah, pues dentro de un box sí que debería. En un box le pones poner la alineación que sea. Igual el box no estaba ocupando más espacio que el propio texto. A veces lo que pasa es eso. Que entonces todas las alineaciones son las mismas. Si no expandes el box. Pero bueno, no sé, le echamos un ojo si quieres. Vale, bueno. Vemos que tengo el AC nuevo, pero me ha... No, los pesos... No, no me ha cogido los pesos. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver. Yo le añadí el peso 2F. Ah, es que creo que hay que modificar el botón. Que por cómo está... Vale, aquí el tema es... Modifier, modifier, modifier... Y le aplico después a otra... Ah, sí, sí. Vale, esto sí que tenía su cosa. El peso... El problema aquí es que ya la habíamos... En esta igual era mejor irse a la versión... Es verdad que para resolver el examen igual era mejor irse a la versión anterior y no a la de introducir el peso aquí dentro. Porque también hay botones que hay que meter en una columna. Entonces, esto la está liando un poco. Lo que hicimos para poder meter el peso aquí, realmente para hacer la solución, lo más rápido... Ahora lo voy a hacer desde aquí para... Mejor para entenderlo. Pero lo más rápido hubiera sido hacerse un checkout a la primera versión anterior. Que creo que... Porque sin temas... Sí, ahí está lo único que tienes es extrayendo los pesos. Si os veníais a esta, que es donde están todos los pesos puestos en todos los modifiers, ya no habría problema. Aquí el problema, o es lo que yo deduzco, es que... Aunque le paso el peso por segunda vez, parece que se queda con el primero. Como que no lo sobrescribe por algún motivo. Entonces, sí que aquí había un problema con eso. Y de hecho no sé si habría otra solución. Estoy pensando ahora. Si pones el demo modifier, lo que entendí yo es que cogías de ese modifier lo que no habías usado antes. Sí, pero podemos hacer la prueba... Estoy pensando, ¿cómo podríamos hacer la prueba? Hay algún botón que esté... Lo que pasa es que como los botones están todos juntos, no nos valdría. Me refiero a ponerle otro peso aquí por forzar. Pero entonces necesito... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la prueba, sí. Voy a copiar esto. Esto es por probar, ¿eh? Vamos a... Y voy a hacer... Rose code, botón calculadora, patatín. Este otro, botón calculadora 2, le vamos a poner un peso distinto aquí. En vez de pasarlo, para comprobar si efectivamente pilla el segundo o no. A este le ponemos 2F y la idea sería que este ocupase 2. Vamos a ver. No debería porque es tal cual lo que estoy haciendo, solo que pasándoselo. Y ahora, alguno de los botones, pues a este mismo, al que quería, le vamos a poner que sea botón calculadora 2. Y ya no hace falta pasarlo porque ya debería coger el de 2. Y luego quitamos el 1 y vemos si así sí que coge el peso 2. ¿Me entendéis, no? Vamos a ver este caso. Parece que ejecutó y no ha cambiado nada, ¿no? Lo que era esperable, creo. Voy a darlo otra vez por si acaso. Pero y si no, vamos primero a la versión, a lo que digo yo. Sin embargo, si quito esto... Porque aquí esto sigue igual, vamos a probar ahora. A ver, porque si no es otra cosa. La hemos leado más. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Ah, es que le quité el peso 1 a... No, lo que pasa es que le quité en donde no quería. Quería comentar en botón calculadora 2. Le acabo de quitar el peso 1 a todos. Entonces están, pues se ve que por defecto, ocupando todo el espacio de la fila. Así, el primer botón. Qué curioso. Sin darle un fillmax width... Tampoco debería... Lo tengo en otro lado, ¿no? Ah, tengo un fillmax size aquí. Claro. Vale. Entonces estaba primando el fillmax size. Estaba comiendo los siguientes botones. El peso... De hecho, en este fillmax size creo que no recuerdo si hace algo. Bueno. Lo que quería probar era esto. Si en el botón 2, que es el que asignamos solo a la CL, pasamos el peso 2F sin el peso 1 antes, comprobaremos si realmente... Que realmente este no está superponiéndose a este. Sino que parece que en pesos es el que gana el primero. Ahí está. El problema es el peso que está pre-asignado. Este detalle es verdad que era... Podría ser complicado. Podría ser lioso darse cuenta de esto. ¿Se entiende? Aquí hay un comportamiento que sí que acabamos de detectar que con el peso no vale. Entonces, problema. Pues que ahora como tenemos el peso metido aquí, pues sí que tenemos una liada. Aquí es mejor entonces para resolver este ejercicio. Esto ya... A ver, sería simplemente volver a retomar y meterle el modifier.wave1 a todos los botones y quitarlo de ahí por defecto. O sea, darle un paso atrás de lo que habíamos visto ya como se hacía. Para hacerlo rápido lo voy a hacer ahora directamente desde Git. Creo que no he cambiado algo más. Voy a ver si hay alguna diferencia. Esto no tenía... Bueno, si alguien sabe Git, pues otra ventaja que tiene. Pero que ya os dije que ya enfatice lo muy útil que es. Pero... Quiero ver si hay más... Si he hecho... No, es que más bien si he hecho modificaciones. Estas diferencias ya sé cuáles son. Esto es lo de los botones y tal. No, modificate con... Da igual. Yo creo que me compensa. Es más fácil borrar que rehacer. Entonces me voy a hacer un checkout aquí. Para venirme a esta versión. Lo fuerzo. Entonces ahora estamos en la versión anterior. En la versión en la que aún no habíamos traído el peso. De manera que... Uy. Aquí. Vale. Ahora tenemos todos con... Cada uno con su peso. Así es más fácil porque entonces me vengo directamente a la C. Bueno, tengo que volver a crearlo. Vale. Aquí me cargo estos dos otra vez. Y estos hasta aquí. Vale. Y este pasa a hacer a C. Y le metemos peso 2. Vale. Y vamos a ver ahora. Si nos vamos acercando. Y si nos vamos acercando, como me imagino que sí. Mientras tanto podemos ir... Vale. Bueno, ya está. A ver. Para ir haciendo prueba. Vale. Ahí lo tenemos. Ah, me olvidé de las M. También tengo que cargarme las M. Vale. Y lógicamente el peso no me va a hacer falta. Por lo que decía. Quiero que esto ocupe todo el espacio. Bueno, sí, miento. Este lo puedo dejar. Porque sí que quiero que el display ocupe todo el espacio. Lo que quede. Así que este va a tener peso. Los que no van a tener peso son los otros. Tengo que quitárselo a todas las filas. Es lo que decíamos. Ahora las filas. Quiero que su altura ya no venga dada por el peso. Sino por el aspect ratio. El único cambio que tengo que hacer es ponerle un aspect ratio de 1. Y quitar los pesos. Vamos a... Bueno, lo podemos hacer por partes. No sé. Pero la idea sería entonces a los modifiers de los botones. Es a todos los de 1 ponerle lo que sacábamos de aquí. Esto mismo, si os fijáis. Yo tengo aquí los botones, ¿no? Por ejemplo, este botón, ¿no? Y todos tienen modifier. Aspect ratio 1. Peso 1. Pues es básicamente coger el mismo modifier y ponerlo en este. Si se entiende lo que hace. Es que todos los... Que todos tengan este. Lo voy a poner... Lo voy a dejar en línea. En este caso. O sea, algo así. Vale. Vamos a probar primero solo con esto. Y habría que quitar los pesos. Al ponerle esto y mantener los pesos, una cosa va a chocar con la otra y va a hacer algo raro. Pero vamos a probar. Entonces, lo primero que hago es meterle esta línea a todos los botones. Bueno, a todos los que tienen peso 1 dentro de la columna. ¿Eh? ¿Prefieres? Bueno. En este caso yo casi prefiero ver más código en atacada. Cuestión de gustos. Os está... No me lo auto... Ah, sí. Vale. Bueno. Así mejor, ¿no? No, decía lo de arrastrar un cursor a varias... Las líneas. Ah, es verdad que se puede hacer. No estoy acostumbrado, sí. ¿Cómo iba a decir? No, 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 no. Sí que lo tiene. ¿Qué brujo es eso? Sí, sí, es verdad. ¿Cómo se hacía? Con el alt izquierdo. Con el alt, pulsas en varios sitios y luego pegas. Mantienes pulsado el alt mientras arrastras el cursor. Hostia. Y te vas ahí en... Bueno. Pero ahí no me lo va a pegar también en los otros, en las intermedias esas. Eh... Sí. Sería más si en plan roba raw. Bueno. No, no, no sé si arreglo muy bien mucho de... ¿Cómo es alt izquierdo y arrastrar el cursor hacia abajo? Sí. Bueno, vale. Aquí sí. Claro, sí. Aquí... No, espera. Sí tengo que acostumbrarme a usarlo. Vale, ahí estamos. Sí que uso bastante a menudo. Yo esto lo tengo hecho con patrones... No, bueno, es que aquí como no están alineados ya no vale. ¿O sí? Yo alineo todas las cosas. Que no puedo decir precisamente todas. También te digo que yo probablemente esto ahora por no hacerlo más raro. Pero lo que suelo hacer es a lo mejor busco directamente esta cadena y sustituyo por la otra con el otro. Porque claro, lo otro es que sí, si no está exactamente lineal... Bueno, no, tampoco tardamos tanto. Ya está. Aspect ratio todos a una. Vale. Y este de aquí, ¿a cuánto se lo ponemos? A dos. A dos, ¿no? Aparte lo he dicho. La idea es que... Y lo dije en el examen, que estaba basándome en... En esta de aquí, pues es venir aquí, copiar y ver cómo está esta. Aquí a C, pues aspect ratio 2, weight 2 y las otras a 1. Es la misma historia. Si lo haces así. O sea, horizontal, pues el vertical sería 0,5. Sí. De hecho es lo que hay que hacer para la horizontal. La versión horizontal lo pongo en... Claro, lo pongo en vertical el tal, el botón. Entonces la versión horizontal habría que ponerlo con el aspect ratio 0,5. Vale, ahí lo... Bueno, de hecho, ya quedó bastante bien y ya parece que está cuadrado. Ya lo ha forzado. Ha encajado igual. De hecho, prácticamente yo creo que ya está. ¿Cómo pones la versión horizontal en aspect ratio? ¿El qué? De que la versión horizontal tienes que poner en aspect ratio 0,5. ¿Por qué? Porque el botón igual que sea así. El botón... El ratio aquí es el doble de alto que de ancho. Ah. Y aquí es el doble de ancho que de alto. Es la inversa. En vez de 2, 1 partido 2. Sí, bueno, de todas maneras eso ya te das cuenta. Lo probando. Bueno. No, la idea era eso. Basándose en esto y bueno, lo otro ya en la versión horizontal pues ya suponía que ya era lo más complicado ahí que iba a ser más difícil llegar. Vale. Curiosamente, recuerdo la primera vez que lo hice se ve que ahora como ya lo tengo más, ya lo había hecho. Porque me sorprende que me haya salido tan bien directamente incluso manteniendo los pesos. Pero yo creo que está primando los... Sí, está primando el aspect ratio sobre los pesos. No llegamos a ejecutarlo sin los aspect ratio, me parece, ¿no? Porque debería quedar más alto de arriba, ya no me acuerdo. Ah, no, porque mantiene los... No lo sé. Vamos a probar a quitarlo. De todas maneras, habría que quitar los pesos. Y vamos a ver si queda exactamente igual y simplemente lo está ignorando o cambia algo. Yo creo que no debería cambiar mucho. Yo, por cierto, esto en este caso... Casi voy a hacer otra cosa que va a ser más sencillo. Modifier desde aquí. Así. Vale. Fill Max Width. Entonces le quito los pesos y ahora ya debería ser exactamente como la otra. Vamos a ver si apreciamos diferencia. Estaba por aquí. Voy a marcar esto por si cambia la altura. Ahora viene la de antes. Que fijaos que la de antes, visteis que estaba en el mismo punto del teclado. Porque también está por los ratios. Bueno, o sea, nos da una pista de que ya estaba bien. Vaya. Y sin embargo me la cargué ahora. Qué extraño. Sí, es verdad. Esto es como lo tenías tú. A ver. ¿Y cómo se arreglaba esto entonces? Vamos a ver. Pues los pesos no debería tenerlos, que en el otro caso no los tenía. El Fill Max Width sí que está. Tengo los Aspect Ratios Content. Estoy en el mismo punto que es verdad que cuando me preguntaste tú. Vamos a ver. Y entonces aquí qué está pasando. El Display Calculadora tiene su Padding, su Fondo, Fill Max Size. Esta box tiene un Fill Max Size ahora. Pero esto tiene un peso y la box está... La box es directamente esa que recibe ese modifier y le aplica un Fill Max Size. Bueno, le aplica el Fill Max Size después del peso. No debería tener mayor problema esto. Background Fondo. Y los botones Calculadora estaban bien. Bueno, claro, es que tengo mucho Fill Max Size por aquí que... Que ahora ya no tengo yo tan claro. El Fill Max Size ahora aquí no hace falta. Porque esto es para ocupar el espacio que le dejaba el peso antes. Ahora el peso ya viene dando por el Aspect Ratio del botón. Entonces esto no haría falta. Que por cierto, ese Aspect Ratio no sé si sí que se lo podría meter. Que lo sube pasando aquí. Y este probablemente sí que lo pueda tener más bien aquí. Esto entiendo que sí que no va... Supongo que este sí que se sustituirá. Bueno, vamos por partes. Lo hago luego. Que eso ya es solo refactorizar. Ese Fill Max Size fuera. Y no sé si voy a probar a quitar este y luego veo si se lo tengo que poner. ¿El Fill Max Size que has quitado? ¿De qué box es exactamente? Este de aquí. Bueno, lo quité de aquí primero del box. ¿Y ese box? Es el botón. Cada botón calculadora. Ese Fill Max Size antes los botones ocupaban todo el espacio, todo el alto. Antes estaban dentro de filas que tenían su peso y además cada botón tenía su peso dentro de la fila. Entonces el espacio ya estaba delimitado de arriba abajo. Ese Fill Max Size solamente ocupaba todo ese espacio. Que creo que sin ponerlo estaría igual. No sé, eso me quedó igual por ahí. No me acuerdo. Yo creo que... No sé si cambiaba algo. Habría que probar. Vamos a ver. ¿Y ahora ya se arregló? Parece que sí, ¿no? Que ese 0 se ha movido. Sí. Pues en el examen... Eso debía ser lo que tenías tú. Que en ese momento no lo estaba viendo. Yo no me estaba dando cuenta. Era el Fill Max Size, ese del botón calculadora, yo creo. Y el del display... De hecho, no. El del display creo que habría que dejarlo. Porque el display sí que tiene peso. Y entiendo que este Fill Max Size va a estar supeditado. No sé qué pasaría si usas el DEN. Aquí recibo el modifier, que es el que tiene el peso. Y luego le hago un Fill Max Size. Así que entiendo que no hay problema. Porque el Weight va a ocupar todo el espacio. El Fill Max Size simplemente... O sea, el Fill Max Size va a ocupar todo el espacio que le ha asignado el peso. Que a su vez le va a dar el espacio que queda. De los botones. Y con esto... Ya se iría para la derecha. Lo que pasa es que perdimos la referencia. Bueno. Que curiosamente antes funcionaba igual. Pero bueno. Esta sería la... Esto sería para mí más correcto. Aunque creo que... Medak es lo mismo. El aspect ratio estaba forzado. Por encima de los pesos. El Fill Max Size antes no era problemático. Porque también... Pues no sé. Había ahí algo cortocircuitado, diría yo. Pero el caso es que estaba funcionando. Y creo que la solución que tenía antes era idéntica. Pero bueno. Me parece más correcto esto. Haciendo de lo del todo. Y ya lo tendríamos. Ahí está hecha. La variante esta. Y... Y... Patatín... Vale. Y ahora lo único que podemos... Sí, ya por hacerlo más bonito. Sí que podríamos quitar los aspect ratio. Primero. Y luego le podríamos dar una vuelta. ¿Qué pasa con el peso? Si habría alguna manera de quitarlo igualmente. Esto... Realmente da igual. ¿En dónde? Yo creo que esto se lo podríamos poner aquí. Y nos ahorraríamos líneas de código. Vamos a probar. Ahora sí que... Bueno. Que bueno. Más seguro sería hacer una prueba antes de cargarme todos. Por si no funciona. Pero bueno. Tengo confianza en que esto no sea un problema. Este fuera. Y dejamos el del 2. Espero que lo pille sin problema. Vamos a ver ahora. No. Algo ha pasado con esta fila. La primera fila. Filmax width. Hace... Ah. El problema es... No. Espera. ¿Cuál es el problema? El peso está bien. Aspect ratio está bien. ¿Por qué me lo descoyunta? Qué curioso. Este aspect ratio de aquí se está poniendo por detrás del otro. Y aquí en medio hago cosas. Le pongo el borde después de un aspect ratio 1. Me parece que... Creo que está creando primero este cuadrado con aspect ratio 1. Hace cosas con él y después hace el del aspect ratio 2 para el resto de cosas. Entonces estos quedan con el espacio que esto forzó con un cuadrado. Pero tal vez si hago esto al final de todo y luego le aplico inmediatamente el otro, ya no sea un problema. Primero le pongo el borde, el background y tal y luego el aspect ratio. Bueno, no lo sé. Vamos a ver. En cualquier caso, el de 2 ahora viene justo después del del 1. Así que... Hemos mejorado, pero tampoco. Está cogiendo el 1... No. Tenemos el mismo problema que con los pesos. En este caso no vale simplemente así con sustituir. Habría que pasarlo entero. No sé cuál sería la manera más elegante en este caso. Si compensa ahorrarte esto y pasar un modifier completo con todo. Hacerle el DEM parece que no vale. Aquí tendría que dar una vuelta. No sé cuál sería la mejor manera de ordenar el código. No sé si arreglaríamos algo poniendo el modifier al principio en lugar del final. No sé. De hecho esto es lo que me queda pendiente de la solución. Que uno de los motivos por no publicarla. Aparte de por si queríais seguir trabajando en ella. O si hoy vamos a ponernos con eso. Quiero corregir antes los exámenes también. Pero era también porque quería todavía reordenar el código. Y tenerlo un poco más limpio. Que yo también lo hice un pelín modo examen. Pero sí, esto me intriga. Bueno, queda ahí la duda. En cualquier caso el problema sería como el WAIT. Y antes ya lo teníamos solucionado de la otra manera. Vale. ¿Alguna más cosas de esto?